Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pintando el disco que a mi tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la tracción era bueno Iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla Y se me encendió el alma, corazón y rodilla Allí estabas tú, con tu merena viento platino de bote Y allí estabas tú, allí estabas tú Con tu superniquido estirante brillante Y allí estabas tú Allí estabas tú, con el tabaco a lombro camiseta blanca Y allí estabas yo Allí estabas yo, vaquero ajustado y botines de punta Allí estabas yo, vaquero ajustado y botines de punta Y allí estabas yo, como podía entrar a ese pedazo de chorro No la quería asustar como asustaba a las otras Fuía por ella y la dije, cielo, monta conmigo Y ella me dijo, de acuerdo, parece un buen chico No la miraba a los ojos, pues me daba vergüenza Ni la podía mirar directamente a la teta Así empecé a chocar violentamente a los otros Y ella se sujetó fuerte a mi brazo y a mi hombro José, tío ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Precisamente quería hablar contigo Estuve ayer en tu casa, ¿no te lo ha dicho tu mujer? No, es que llegué muy tarde Yo creo que me conoces un poquito en todo este tiempo Y sabes el tipo de persona que soy Sabes que me gusta decir las cosas a la cara Sí, hombre Pensabas que tú también eras como yo, pero veo que no Yo no sé por qué dices esto Es verdad lo que me han contado ¿Que vas hablando por ahí bien de mí a mis espaldas? ¿Que yo me veo hablando bien de ti? Sí Pero nunca jamás Sí, que si soy un honrado, trabajador ¿Honrado y trabajador? Sí, y honorable ¿A ti te gustaría que yo fuese diciendo de ti Que eres respetable y buena gente? No, pero vamos a ver, José Si yo soy el primero que te pone Lo has dicho, no, lo has dicho Que no, que no, que no, José Que yo te he puesto verde de hoja perejil Yo siempre he dicho que eres un sinvergüenza Y que eras un golfo Que no había por dónde cogerte ¿Cómo voy a decir yo eso, José? ¿Quién te cree que cuando estaba en tu boda Llamó a los suegros para malmeter contra ti? Fui yo Cuando estabas en el concesionario ¿Por qué no te dieron el coche? Porque yo llamé No va a pagar el coche, no lo paga En el crédito del banco No te lo dieron, lo tenías ya hecho No te lo dieron al final, yo le llamé No tiene un duro, no le deis crédito ¿Y ahora me vienes con esas? No, hombre, que es muy personal A mí que me cuenten, perdóname Después de los años que llevo hablando pester de ti por ahí Y que tú de repente te pongas a crearme buena fama ¿A qué viene eso? No, las mismas pesteres que yo hablo de ti Las mismas ¿Sabes? De sinvergüenza Vamos, de egoísta De egoísta Yo te he puesto de egoísta Vamos a ver Hombre, por favor Me he puesto yo un poco Y a lo mejor he hecho de un gran un mundo y tal Venga, tío Te pido que me perdones Venga Una tontería Vamos a perderme una amistad de 15 años Perdóname si alguna vez te ha lavado, sos cerdo Si es que lo sabe todo el barrio O sea, cerdo tú Cerdo tu tío O sea, marranos, gorrinos, gorrinos Como vosotros, no hay nadie Si yo por lo que te quiero precisamente Es por lo cerdo que eres Tú y tu familia O sea, tu cuñada Tu nuera Tu suegra Tú y tu familia O sea, de guarros Guarros marranos ya Que no hay por dónde pillaros Sea cerdos gorrinos, de verdad Sí, sí, porque soy muy guarro Soy muy guarro Yo, yo Yo creo que la amistad que tengo contigo precisamente, José Es, ¿sabes? Por los cerdos que sois ¿Sabes? Porque no se puede ser más cerdo ya O sea, me refiero El perro, lo mismo El perro, el perro El perro es muy guarro Pero es muy guarro porque vosotros sois guarro Le hacéis guarro al animal Déjalo ya que me vas a emocionar, tío Claro Que te llamo, ¿vale? Vale Venga, sin vergüenza Venga, gorrino Será honrado Sigue sufriendo y no sabe qué hacer Está cansado de escapar No puede ser Va a la deriva Siempre escondiéndose En un rincón Donde no lo puedan ver La ley que le persigue Porque el robo Eres como un fugitivo Siempre enajando a la deriva Está marcado mi destino Siempre perseguido por la policía Solo le queda esperanza De ser libre algún día Bajo el cielo las estrellas Va caminando Donde el viento le lleva Y ocultando en cada sitio Su identidad entre la niebla Perdido en una galaxia Donde el sol ya no calienta Donde el sol ya no calienta Invadía los problemas de la sociedad, necesitaba un día, tuvo que robar Y desde entonces caminaba aquí para allá, porque la ley puso precio a su libertad Y en el palco la justicia, y después robar Eres como un fugitivo, siempre enajando a la deriva Está marcado mi destino, siempre perseguido por la policía Solo le queda esperanza de ser libre algún día Bajo el cielo las estrellas van caminando donde el viento le lleva Y ocultando en cada sitio su identidad entre la niebla Perdido en una gracia, donde el sol ya no calienta Música Eres como un fugitivo, siempre enajando a la deriva Está marcado mi destino, siempre perseguido por la policía Solo le queda esperanza de ser libre algún día Bajo el cielo las estrellas van caminando donde el viento le lleva Y ocultando en cada sitio su identidad entre la niebla Perdido en una gracia, donde el sol ya no calienta Eres como un fugitivo, siempre enajando a la deriva Está marcado mi destino, siempre perseguido por la policía Solo le queda esperanza de ser libre Que ella no caminando, siempre se puedeω Saguen Sin residencia para que la mente sea libre O Ortizoir, siempre se puede dal